Estamos en conexión esta noche con Jason Maldonado que está en El Progreso, con Gustavo Bustillo que está en Tela y también con Omar Valenzuela que está en Ciguatepeque. Vamos a iniciar este contacto en directo, haciendo un recorrido a nivel nacional de qué es lo que está pasando con las inundaciones, las lluvias y por supuesto los evacuados. Jason Maldonado en El Progreso, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo. Vea usted cómo estamos en este sector. Aquí le podríamos decir que ya estamos en el río Ulua, a 50 metros. Se salió prácticamente y entre los afectados está Luis Orellana y su hermano. ¿Lo han perdido todo ya? Realmente se ha perdido todo ya, compañero. Ya aquí ya solo queda con la voluntad de Dios esperar que él haga el milagro, que no siga trepando el río, pero dicen que viene una otra creciente. Ya mi hermano ya trepó las cositas, si puede ver, en la que adentro la casa, ya él trepó sus cositas arriba. Pero si sigue creciendo, si se va a la casa, si se le va todo, igual acumula esta y otra. ¿Tienen miedo ustedes en este momento? Sí, el pánico existe, ¿me entiendes? Porque realmente le dicen la casa a la mole, pero no creo que tanto la mole se mantenga. O sea, confiando en Dios, como le digo. Y vamos a mostrar en este momento, porque aquí es lo poco que han rescatado ustedes, pero que tienen que sacarlas en pocos minutos por el temor a esa nueva crecida. Ya se perdieron varias cosas, perdieron todo para esta y otra. ¿Esto es lo poco que han recuperado después de esta y otra? Lo poco que han recuperado mi hermano para... Con este y otra, la casa le llegó hasta arriba del agua. Se perdieron, le perdieron varias cosas, refres, estufas, muebles. Estos muebles la vez pasada los regalaron a él. Porque él no trabaja, él es enfermo, tiene estoporosis. Ahí está, que a veces no duerme, a veces sí duerme. Es triste la situación del pobre, pero hay que hacerle, ¿me entienden? ¿Necesitan ayuda inmediata? Miren, lo que más necesitamos ahorita es agua, porque no tenemos víveres ya para beber. Entonces, sí fuera bueno que alguien de las empresas viniera a dejar tan siquiera bolsitas de agua. ¿Ya evacuaron ustedes? No, no hemos evacuado. Confiando va a ver si no trepa, ¿verdad? Pero si trepa, pues vamos a tener que salirlo. Lastimosamente vamos a tener que salirlo porque sí lo da miedo. Y esta es una casa de dos plantas, y vea dónde nos llega el agua, en la segunda planta. En la segunda planta, correctamente. Por eso le digo, ya si pasa de aquí, ya si se le va a la casa a mi hermano, si tenemos, va a quedar completamente en la calle. ¿Para dónde se van a ir? Pues no hay, no se piensa, porque a veces uno piensa que irse de un lugar es lo mejor, pero hay que aguantar. Hay que tener fin en Dios que no siga creciendo. Luis Orellana, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Vea usted, así como esta vivienda, hay varias afectadas aquí en el sector de la democracia. Nosotros estamos ubicados a la par del puente de la democracia, a la par del río Ulúa, ya se metió en todo este sector. Así como aquí también el sector de Omonita, que estamos a unas cuantas cuadras, ha sido afectado. Y donde ya la población de aquí ha tenido que salirse caminando a hacer sus champas, a unos 200 metros de donde estamos ubicados, aquí a la orilla del bulevar que conduce desde el Progreso hacia la Lima, en el municipio de Cortés. Con esta información yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Tremenda esta situación. Vamos ahora a Tela, Atlántida. Ahí se encuentra mi compañero Gustavo Bustillo. Gustavo, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Ricardo Melgar. A esta hora nos encontramos en la ciudad de Puerto de Tela. Recientemente hemos salido del sector del ramal del Tigre, esta zona que converge el río Ulúa, ya con su máxima poderío, producto de las crecidas. Esto entre los departamentos de Atlántida, Colón y Lloro. Se reportan a esta hora recientemente 79 familias que han sido evacuadas, haciendo un total de 400 personas. Esto en la comunidad conocida como el pavón, que pertenece a la jurisdicción del negrito Lloro. Esto, repito, licenciado, producto de las fuertes crecidas que ya se están experimentando a esta hora. Tal como dijeron los expertos, que se iban a estar dando estas inundaciones a esta hora de la tarde-noche en el ramal del Tigre. De horas muy tempranas salimos desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, recorriendo casi 172 kilómetros, en un lapso de cuatro horas y media de la ciudad de Puerto de la Ceiba hasta este sector. Entre las necesidades, rápidamente le comento que tienen estos pobladores que, bueno, Noticeros hoy mismo pudo constatar en el sitio. Entre ellas, obviamente, la construcción de los bordos, que esto es sumamente importante para ellos, además, alimentos, atención médica y también granos para poder sembrar, porque se han perdido muchas cosechas en ese sector de, repito, el ramal del Tigre, una zona muy, muy, pero muy vulnerable. Lo rescatable y positivo es que, en el acompañamiento que hicimos, Noticeros hoy mismo, estuvo también participando COPECO, además del Programa Mundial de Alimentos, que en las próximas horas van a llevar ayuda y, por supuesto, nosotros estaremos ahí para llevarle esas ayudas a estas personas que tanto lo necesitan. Son 13 comunidades que están teniendo problemas de inundaciones, 79 familias, haciendo un total de 400 personas ya evacuadas, licenciado. Gracias, gracias, Gustavo Bustillo, por la información desde TELA. Vamos ahora a Ciguatepeque. En Ciguatepeque, Comayagua, está Omar Valenzuela. Omar, ¿qué está pasando? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque. Sigue lloviendo justamente acá y algo que nunca había pasado es inundaciones en el barrio San Antonio, barrio San Francisco, también en la colonia Ligo, barrio bajo, barrio centro, pero justamente cuando el río Huique, río Guaratoro y Chalaltuma justamente han ocasionado serios daños acá en Ciguatepeque. Y repito, sigue lloviendo acá en esta ciudad y se contabilizaban. Habíamos preparado material justamente en horas del mediodía donde más o menos 600 personas estaban afectadas por las lluvias. Ahora, imagínense, hay que contabilizar nuevamente estas personas que justamente estaban en este sector, estas 600 personas estaban en el barrio abajo, barrio San Juan, barrio Zaragoza, barrio Buenos Aires. Ahora incrementa esta cifra porque ahora es, repito, donde nunca se había inundado en Ciguatepeque y a su paso del río se llevó muros y pues dañando muchas viviendas en esas zonas. Repito, barrio Ligo, barrio San Antonio, también en el barrio San Francisco, entre otros sectores por donde pasan justamente estos ríos. Y pues aún más grave la situación porque están comunicados los municipios del Rosario y también de Miámbar. Los alcaldes de esos municipios nos han enviado material justamente donde no hay acceso a estos municipios debido a lo dañado que están las vías de acceso hacia ese sector debido por los derrumbes. Y recordar que justamente en el sector del Rosario hay una falla que ya hace años atrás la presentamos aquí en Noticieros hoy mismo y que nuevamente se ha activado producto de las lluvias. Así que al gobierno central ponerle mucha más atención a esta zona que está altamente vulnerable. Y sigue lloviendo acá en Ciguatepeque, licenciado, si no hay consultas, yo retorno con usted. Gracias Omar, solo estará la expectativa de cualquier circunstancia que se pueda presentar en las próximas horas. Gracias como siempre a nuestro corresponsal Omar Valenzuela en la ciudad de Ciguatepeque, Comayagua. Más de 2 mil evacuados, cerca de 200 danificados, varios sectores incomunicados. Ha dejado el desbordamiento del río Ulúa en varios municipios del Valle de Sula. Desde anoche más de un centenar de familias evacuaron sus viviendas y montaron sus cobachas en la mediana del bulevar en el Progreso Lloro. El nivel del río Ulúa que no quiere ceder a bajar y por eso hemos tomado medidas más que todo en la comunidad de salir a la calle para no estar en un albergue lejos de donde tenemos a veces cositas que perder. Sin poder rescatar nada, los danificados no han podido dormir en sus cobachas. Cerca de 80 viviendas bajo el agua han dejado a más de 200 evacuados en la colonia Libertad en Villanueva Cortés. De perder aquí, vamos como cuatro años, cinco años de estar perdiendo aquí, pues no tenemos donde vivir. Vivimos aquí en esta zona vulnerable porque no tenemos donde vivir. A las 7 de la mañana el río Ulúa dejó incomunicada la comunidad de Santiago en San Manuel Cortés, donde ya se registran más de 2 mil evacuados. Es preocupante, sí, porque pues imagínese lo que estamos viviendo, imagínese yo. Me imagínese yo, me iba a traer la ropa supuestamente y mire, no hay pasada. Pues la verdad que todos los bajos, lo que son los bajos de Santiago, se queda pues incomunicado. Ante la alerta roja, el alcalde de San Manuel, Villanueva y Pimienta en Cortés ordenaron evacuar de emergencia al menos 25 comunidades, donde el río Ulúa ha comenzado a filtrar agua antes de que sea demasiado tarde. José Luis Herrera, Noticieros hoy mismo. Una persona desaparecida, inundaciones, carreteras destruidas, municipios incomunicados y declaratorios de emergencias al interior de diferentes municipios del país a raíz de las fuertes lluvias, sobre todo en Occidente. En el sur también no ha dejado de llover durante los últimos tres días. Esta es la información. Un menor de 17 años de la etnia Pech desapareció después de ser arrastrado por la corriente del río Nahua en Santa María del Carbón, San Esteban Olancho. Incomunicadas por daño en carretera principal, permanecen cuatro comunidades en San Agustín, Copán. Asimismo, en el sector conocido como el Mal Paso, en Copán Ruinas, la carretera es intransitable, ya que derrumbes impidieron el tránsito en la zona. Ante esto, en alerta roja se declararon autoridades municipales de Cabañas Copán. Estamos siendo posibles víctimas de una inundación de mayores proporciones y que no vaya a ser hasta que haya sucedido una catástrofe de grandes proporciones en el municipio que vayan a venir a recoger cadáveres nada más en el municipio de Cabañas. Por su parte, el caudal del río Ulúa ha afectado a todos los municipios en sus riberas. En Santa Bárbara, a través de un comunicado, se emitió emergencia municipal. Hoy, el nivel del río Ulúa en la estación Chinda Santa Bárbara fue de 6.65 milímetros, el más elevado en lo que va del año. Cruzar ríos, quebradas, ovados, es la principal causa de fallecimiento en las temporadas de lluvia. No viajar después de las 6 de la tarde, antes de las 6 de la mañana, por efectos de visibilidad. En el progreso lloro, el caudal de este mismo río fue incrementando durante todo el día, mientras el río Choluteca inundó la parte baja de Marcovia. Así quedó el complejo turístico de aguas termales en Lempira, con las fuertes lluvias. También zonas como Gracias y San Rafael se mantienen incomunicadas en Lempira. Y en Ciguatepeque, debido a las fuertes y constantes inundaciones, ya suman al menos 600 afectados, según el CODEM. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Muy bien, gracias, Francis Espinal, por el reporte de lo que está pasando a nivel nacional. Mañana, de hecho, atención, esta noticia es importante, esta información es importante. Para todas las autoridades locales, sobre todo, los comités de emergencia municipal, las lluvias van a continuar. Vea el mapa del pronóstico para mañana, para mañana jueves. Toda esa zona en verde es lluvia, más fuerte que en el resto del país. Mire, por ejemplo, en el sur, Valle Choluteca, en occidente, en el centro y un poco también en la zona noroccidental. Vean el occidente cómo está también. Mañana continúa un fenómeno de mal tiempo que está dejando mucha lluvia y chubascos moderados dispersos y fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ojo, sobre la mayor parte del territorio nacional. La mayor parte del territorio nacional, mañana, según el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, continuará bajo los efectos de este fenómeno de mal tiempo que provoca lluvias de moderadas a fuertes, acompañado de tormentas eléctricas en todo el territorio nacional.